Música Los que participamos en el Frente Campesino por la Defensa del Agua y la Tierra, somos ejidatarios, campesinos, activistas sociales y ejidos. Nos encontramos en la cuenca del río Nasa hacia Guanabal. Formamos parte del Distrito de Riego 017 de la región lagunera de Coahuila y Durango. Nos unimos para conformar el Frente desde el año de 2018 con el triunfo de la Cuarta Transformación. Estamos vinculados con Encuentro Ciudadano Lagunero, que es una asociación civil, y ALAS también una asociación civil, en donde participan académicos, investigadores y luchadores sociales comprometidos con el buen gobierno del agua, con quienes vamos a constituir una Contraloría Ciudadana Autónoma. La lucha contra la corrupción, al interior de los módulos de riego, quienes son los que distribuyen el agua superficial de las presas de la cuenca del Nasa Zaguanabal, va encaminada en favor de la democratización del Distrito de Riego de la Comisión Nacional del Agua. En los últimos 17 o 18 años, nuestras acciones fueron de manera separada contra el acaparamiento del agua superficial y contra la hidrocracia en la región lagunera, concentrada en cinco grandes familias, que a pesar de los ejidos, son propietarios originales, quienes fueron dotados por resolución presidencial desde 1936, siendo la cuna del reparto agrario La Laguna, donde los antecedentes fueron la huelga de los jornaleros agrícolas, que obligaron al gobierno de Lázaro Cárdenas a realizar el reparto agrario durante su periodo presidencial, donde se entregaron cerca de 18 millones de hectáreas. Hemos ganado batallas legales recuperando más de 300 derechos de agua en casi 20 años y aún se encuentran otra gran cantidad de demandas instauradas en los tribunales por la recuperación de los derechos de agua de los ejidos y núcleos, así como derechos individuales y usuarios del agua superficial. Batallas que han significado un viacrucis jurídico de más de siete años para ganarle a las cinco familias, en promedio, que acaparan los derechos de agua, como son los Tricio o el Grupo Lala, los Valdés Berlanga, los Martín Bringas del Grupo Soriana, entre otros. También formamos parte la de la Coordinadora de Agua para Todos. Es importante para nosotros que se transparente y acceder a la información para constituir el buen gobierno del agua. En esta zona de la región lagunera, donde la sobreexplotación de los acuíferos ha provocado altas concentraciones de arsénico en el agua que consumimos, de las aguas subterráneas, provocando diversos tipos de cáncer, principalmente en la zona rural de los municipios de Tlahualilo, en Durango, de Francisco y Madero y San Pedro, en Coahuila. La sobreexplotación, derivada de los cultivos intensivos de la alfalfa y el acaparamiento del agua, es momento ahorita de que los actores sociales visibilicemos que se debe de reconvertir dichos cultivos. Nosotros visualizamos un proyecto a cinco años, en primer lugar, para fortalecer la organización de ejidos y núcleos agrarios con metodología de acción participativa. Participar en la elaboración del Plan Hídrico Regional, como número dos, de la Cuenca del Nazas Aguanaval y su vigilancia en la instrumentación de la restauración del acuífero. En tercer lugar, diseñar e instrumentar estrategias con la metodología de participación para la democratización del Distrito 017 y la Cuenca del Nazas Aguanaval. En cuarto lugar, constituir y fortalecer la Contraloría Ciudadana Autónoma de la Cuenca del Nazas Aguanaval, generando un modelo o paradigma a replicar en otras cuencas del país. Y finalmente, en quinto lugar, impulsar un modelo de vigilancia del Proyecto Presidencial de Agua Saludable con una visión integral que permita la recuperación y restauración de los acuíferos con vigilancia de los servidores públicos de la Conagua para erradicar la corrupción, contando con un padrón de usuarios actualizado que respete los derechos de los ejidos y las comunidades. Es todo. Gracias. Gracias. Gracias.